Un saludo a todas esas personas que miraron nuestros videos, aquí vamos a iniciar con otro video más Y muchísimas gracias por sus apoyos Bueno, ¿qué crees, burra? ¿Ah? ¿Qué crees? ¿Qué? El Martín me hace bullying ¿Sabes por qué? El otro día estaba hablando con mi papá por teléfono y el que me contestó fue mi mamá Y luego, este, le dije a mi mamá que cómo estaban, porque ves que casi yo no hablo con mi mamá Ah Y, este, entonces mi mamá me dijo que estaban bien Y entonces le dije que si me podía pasar mi papá y me dijo que sí Entonces yo no me di cuenta que el Martín estaba escuchando porque tenía el altavoz Y, este, entonces mi mamá me dijo que sí, que estaba bien Y mi mamá que me empieza a decir que, cuídate hijita, dijo, cuídate, dice Este, espero que estén bien, dijo, bueno, me empezó a decir ahí tanta cosa y le dije que sí, que estaba bien Y, este, el Martín estaba escuchando y ya, entonces mi mamá me dijo que, que me iba a pasar a mi papá Pero antes de pasarme a mi papá me dijo, cuídate hija, dijo, te quiero mucho Y le dije, le dije, le dije a mi mamá, le dije que sí, que esto, bueno, ya le dije nada, le dije que estaba bien, que luego le hablaba yo Y ya agarré y, este, le dije que me pasara a mi papá ahora el Martín todos los días Y me está ahí, dice, y dice, y no, que no te quiere tu mamá No, que te quiere tu mamá, me dice No, que dices, que no te quiere bien, que te anda diciendo, ay hijita, te quiero mucho No, pero, ay mi niña No, no, no me dijo que, te digo, pero ella nunca me dice así ¿Qué sabe, se dio por qué? Yo creo que Ya se arrepintió de todo y ahora ya Con pendenciar a la señora No, me dice que me quiere, que no sé qué Me dice que me quiere Pero te digo que no sé por qué, si Si nunca me dice nada Te digo con pendenciar a la señora, yo creo ¿Quién sabe? A la hora de, a la hora de quería que le mande su dinerito Si les mando de vez en cuando, si les mando Porque tampoco te voy a decir que, que no les mando, si les mando, pero Pero, este, ¿cómo se llama? No sé por qué mi mamá me dijo ese día, si Entonces ahora, ahora el Martín todos los días, cuando me ve, me dice Y la que no la quiere, mamá, que hasta hijita, que te quiero mucho Y que no sé qué, no sé qué, no va a hacer burla de mí ¿Veá Martín? Y porque yo también le digo al Martín que su mamá no lo quiere Pero sí también su mamá, también cuando le mandaba los 500, los Los 500 dólares, los 20 mil, su mamá le decía Ay mijito, te quiero, pero ya que le dejó de mandar, ahora sí ya ni lo, lo mandaron también a la chingada Igual que a mí Es que aquí nomás, este, lo que mandan son unos 20 mil, cuando que te digan que te quieren ¿Qué es lo que más crees que, qué es lo que vale aquí? ¿Agoca no es Martín? No sé No sé Y luego, mamá me dijo Martín, burro, que si lo llevabas a Maryland A Maryland, ¿dónde queda eso? Martín, ¿dónde queda? Dice que, porque quiere ir a ver una niña, dice Quiero ir por la niña No, que vas a ir a traer a tu niña, vas a ir a traer a tu niña antes que la otra de tu señora Porque tu señora se va a traer en este video, cuando lo mire ¿Sí vas a ir? Espérate que tú vayas de chismos, como siempre Pero pues si el video lo va a ver Ni más, ¿qué quieres que no lo suba yo por ti? Así es ¿Eh? ¿Sí vas a ir o no? ¿Cómo? Habla, recio, porque es que es, ¿cómo hablas recio? No se escucha nada, mi hijo Yo cuando, cuando estoy revisando los videos para ver cómo se me se escucha Habla, recio ¿Qué has comido? No he comido Ayer, no manches, ayer bien que estabas ahí, bien, hable y hable con mi cotorra Ayer no te quise grabar cuando estabas medio, medio bien, este, compuestito ¿Sí vas a ir o no? Sí, hombre ¿Y quieres que te eche a ir a ver? Sí ¿Aquí vas a ir a traer? Una guatemalita ¿Eh? Una guatemalita ¿Y para dónde la vas a traer? A media ¿No? ¿Tú eres traer? Sí Ah ¿Y tu señora? La voy a dejar contigo ¿Y yo por qué chucar? Tengo que ver ahí con tu señora ¿De verdad se vas a dejar contigo? ¿La vas a abandonar? Sí ¿Y cómo se llama la sucedicha? ¿Eh? Rosa de las claves ¿Cómo? Rosa de las flores Rosa de las flores Rosa de las flores ¿Eh? Rosa de las flores ¿Eh? No, pues yo te estoy preguntando porque como dices que vas a ir y yo por eso ahorita le dije a la burra que si te podía echar el rayo y ya ves que dijo que sí, que si te echar el rayo Esa madre Pues sí No, a boca, a boca esta vez que se hace su cumpleaños no le vas a festejar a tu patrón Si ya van a hacer sus cumpleaños Si ya van a hacer sus cumpleaños ¿Ven? a la gana una que no tienen que hablar algo porque no porque estén trabajando su boca no les quita nada ustedes están trabajando pero tienen que echar chisme porque no se la van a pasar aquí en el trabajo nada más amargados y así es que tienen que platicar algo de lo que les ha pasado en su vida es como el martín hace rato que el de aquella me marcó por teléfono estaba de chismoso que como se llama que quería que le echara y una niña y ahorita que habló se quedó todo bien calladito porque no dijiste nada usted porque no dijiste no que dijiste que era tu amor siempre andas diciendo que mi amor que mi amor pues si dice el martín dice que mi amor dice pero no dijo nada ahorita escuchaste que cuando me llamo para ver qué onda y él no dijo nada se quedó todo bien callado estaba ahí cabecita sí sí ahí estaba él no está trabajando y aquella lo mantiene y ahora les tocó pegar puro todo se va y hasta arriba ni malo compañero como ves lo que te digo del martín que se quedó callado le habló y te digo que habló aquella para acá y ni siquiera dijo nada y luego ahorita me estaba diciendo dice ay que mi amor dice yo la quiero un chingo dice ya a la mera hora ya cuando cuando mira que lo estoy grabando se queda callado no quiere decir nada porque sabe que ese video lo va a ver ella entonces ya mira si ya mira los videos desde la otra vez están viendo los videos es como tu 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 hermana te mira no burra quien sabe apenas y aguantas los 12 martín quieres que te la eche yo no martín si es tu niña bueno tu señorita la lulu si chancu si chancu verdad martín si la niña lourdes te hacía chigar a los niños teco de la chingada pobre chamaquito pobre chamaquito bueno y ahorita ya no son chamaquitos que ya están grandes pero antes si eran chamaquitos y tu burra no hacías llorar a los niños cuando subías para allá arriba no, nada más las niñas no pero pues tenía que hacer llorar a los niños para hacer llorar a los niños pues si no es lo que hacía digo para que voy a hacer llorar a los niños pues para que cuando estaban con sus mamás y ustedes nada más le daban algo pobres chamaquitos para que no llorara si pues si o a poco no si le vas a cuidar y cuidar entonces vas a llevar al martín valentino si vas a llevar al martín dice dice que va a ir a Maryland que va a ir a recoger una niña dice pero eso es bien chismoso porque él viene desde cuando dice dice de la ángela que la quiere que la quiere y ni siquiera y ni siquiera cuando ahorita te digo que estaba hablando por teléfono ni siquiera dijo nada se quedó bien callado y eso que tenía yo la estaba puesto para que escuchara y ya no más si quería como que quería abrir su boca pero y las volvió a cerrar ya no dijo nada entonces por eso no le creo nada de que viera a Maryland y y y luego también ahorita esta también dice dice también ella como tiene su 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 esa de de familia en el whatsapp su grupo de familia ella ajá este dice que habían hablado para que supuestamente le iban a hacer algo a mi papá pero ya no le quieren hacer nada porque todos quieren que cooperen y me dijo a mí dijo entonces no quiero cooperar le dije no yo si le voy a hacer algo a mi papá se lo voy hacer pero yo... yo se lo haga yo le dije no que yo tenga que estar sirviendo para cooperar osea que están pidiendo chichi mamá ajá y así como aquí chichi mamá ajajajajajajajajajajc no digan así porque dicen así no ven que ya de por ti que ustedes dejen de estar de chismosos que se pongan a trabajar, que no están trabajando es que quiero chichi mamá una cosa es el trabajo sus manos y otra cosa es la boca si no hablan pues si no se van a estar bien amargadotes en el trabajo estoy trabajando, no estoy pinche sentado pues por eso es lo que digo no miras ni madres no sé por qué Diosito no te dio unos ojos más grandecitos para que vieras mejor por eso cuando cuando está bien pinche caliente tus putos ojitos ya los volteas para atrás se ponen todos blancos como guapo tibio o no ya ves ahora tienes que cargar el bloc por no ponerlas hasta acá las pacas échale pásate hombre yo como que siento que eso te lo echaron a ti date no de burla ya chicas no estamos jugando nada más estamos haciendo una bromita ¿verdad Martín? ¿a poco? imagínate si no echa risa aquí no echa re aquí no va a servir de nada te vas a amargar tu vida ya está tu yel ya se te hubiera podrido por eso es mejor que ese el chisme imagínate es como el Martín mira está bien chiquito sus patitas el Martín para buscar sus zapatitos los tiene que buscar de niño porque mira mira vengase sus patitas como las trae mira acá ¿para qué quieres que trae hay unas patatas? pinches patitas de acá no me lo cargan como del 5 ¿no? sí imagínate pinches patitas que se cargan los que están bien patatas yo pienso que le vas a dar un golpe entre ellos que están como se les atoran sus espuelas entre los tobillos lo estás diciendo por alguien que acá ya se le cayó y que todos sus ojos casi están bien moreteados como que si le hubiera pegado a su vieja bueno aquí vamos a dejar este video esperemos que les guste y muchísimas gracias por sus apoyos muchísimas gracias por suscribirse a nuestro canal gracias bye